La siguiente pregunta relativa a la negociación del contrato de la ciudad del motor de Aragón, Sociedad Anónima, con la empresa Dornasport para la continuidad de celebración de MotoGP formulada a la consejera de Economía por la diputada del Grupo Mixto, señora Luquín, quien tiene la palabra para su formulación. Gracias, presidente. Señora consejera, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria de la comunidad autónoma de Aragón, ¿puede permitirse a Aragón continuar celebrando el Mundial de MotoGP con unas pérdidas de 7,9 millones de euros solo en el 2015? Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Luquín, es usted conocedora de que siempre hemos defendido la continuidad del evento MotoGP. Sepa que estas decisiones se toman en base al impacto económico en el territorio que tiene la celebración de estos eventos. Señora Luquín, desde el mayor de los respetos, a cualquier postura distinta, soy toda oídos para escuchar su alternativa. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora consejera, este es un tema y es un debate que lo tenemos encima de la mesa, no en esta legislatura, sino en la pasada legislatura. Y le tengo que decir que me ha decepcionado el enfoque que usted tiene como Gobierno a la hora de abordar el tema de Motorland, a la hora de abordar si con Dorna Sport se volvía a renovar el contrato. Y se lo digo porque la pasada legislatura fueron múltiples las iniciativas que presentó mi grupo parlamentario y que presentó el suyo y que votábamos mutuamente, en el que exigíamos de una forma necesaria y urgente un informe técnico, un informe subjetivo en el que se dijera realmente el impacto real que tenía el premio en lo que era la estabilidad del empleo y en el impacto que tenía en la zona. Y lo exigían ustedes y lo exigíamos nosotros porque no había manera de saber exactamente cuál era ese estudio y realmente saber cómo podíamos abordar luego si era sostenible o no era sostenible el que se pudiera continuar con el premio de MotoGP. Esta es la primera cuestión. Ahora parece que ustedes ya no necesitan ese informe, que, como digo, lo defendíamos tanto ustedes como nosotros. Pero es que, además, resulta que, claro, a Izquierda Unida le resulta complicado de hacer entender a cualquiera que el FITE, una de sus prioridades, uno de sus objetivos sea que año tras año tenga que complementar y arrastrar estas pérdidas. Con lo cual, la pregunta es evidente. ¿Usted cree que el FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel, uno de sus objetivos es el que tenga que abordar de manera sistemática porque las pérdidas son estructurales y se tengan que asumir esas pérdidas con el Fondo de Inversiones de Teruel? Sinceramente, creemos que no. La tercera pregunta que ponemos encima de la mesa. Poníamos alternativas, decíamos que si ustedes quieren seguir insistiendo en que el premio se tiene que poner encima de la mesa y se tiene que hacer, España es el único país que tiene cuatro, cuatro, que teníamos en Jerez, teníamos en Cheste, teníamos en Alcañiz y teníamos en Monbelo. Por supuesto, los cuatro deficitarios, incluido el de Jerez, que es el que más motos tiene y en estos momentos está la sociedad en quiebra. Ustedes y nosotros proponíamos, por lo menos, hacerlo cada dos años, porque realmente no nos podemos permitir el tener unas pérdidas de casi de ocho millones de euros anuales con la que está cayendo y con la que sigue cayendo y con las múltiples necesidades que se tienen también en la provincia de Teruel. Por lo menos se puede valorar si van a mantener esa propuesta que poníamos encima de la mesa de no hacerlo todos los años. ¿Sabe cuántos premios se hacen en Francia en la actualidad? Cero. ¿Sabe cuántos en Alemania? Uno. ¿Sabe por qué? Porque han entendido que con dinero público no se pueden pagar las motos ni se puede pagar el jefe. Por lo tanto, señora consejera, me gustaría ver si aquello que defendía en la pasada legislatura Juniizquierda Unida lo siguen defendiendo. Y, por supuesto, saber en estos momentos –y termino ya con esto– exactamente qué tipo de reducciones drásticas se han podido acometer con el contrato de Dorna Sport, porque al final será el dinero que nos ahorraremos todos los aragoneses y las aragoneses. Señora consejera, tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señora Luquin, en lugar de contarme una alternativa concreta a lo que este Ejecutivo ha planteado, me lanza una serie de preguntas. Me habla de posiciones de la legislatura pasada. Créame que la pregunta inicialmente me parece extemporánea, puesto que esta pregunta quizás se la hubiera debido hacer Izquierda Unida en el arranque de la construcción de la infraestructura de Ciudad del Motor Aragón y de la contratación del evento MotoGP. Hasta donde yo sé, había una alcaldesa en Alcañiz que estaba encantada, entusiasmada con lo que se iba a generar con esta infraestructura y este evento y era de Izquierda Unida. Por lo tanto, la pregunta es extemporánea a mi modo de entender. Respecto al Fondo de Inversiones de Teruel, que usted ha citado, sepa que precisamente el espíritu con el que nació el Fondo de Inversiones de Teruel es el de generar riqueza y generar empleo. No encuentro otra forma de generar riqueza y empleo que buscar motores de desarrollo económico, que buscar proyectos estratégicos y, si a la vista está, pregunte en el territorio, pregunte a los distintos sectores de actividades económicas, no solamente de Alcañiz, sino del entorno de la comarca y de comarcas colindantes. Si notan esa riqueza, si notan ese movimiento y esa creación de empleo promovida, no se olvide, por el evento principal que anualmente se celebra en el entorno de Ciudad del Motor cada año. Por tanto, mientras el impacto socioeconómico sea relevante, el sector público, creemos, el Ejecutivo cree que debe apoyarlo. El pleno pasado usted estaba en contra de Aramón. Hoy parece estar en contra de nuestras decisiones con Ciudad del Motor y la celebración del MotoGP. Señora Blukin, si desde el mayor de los respetos, ya se lo digo, lo que no encuentro son las alternativas que ustedes plantean para desarrollar económicamente buena parte del territorio de nuestra comunidad autónoma. Seguiré siendo toda oídos. Gracias.